Round 1, fight Hay juegos de peleas y juegos de peleas Algunos con un arte en pixeles precioso, otros con un roster de chingo mil personajes Otros que abusan de la apariencia de mujeres voluptuosas, etc Pero cuando hay que hablar de juegos de pelea con sangre, desmembramientos y tanta violencia que hace parecer a Hannibal Lecter como un Teletubbie Entonces todos estamos de acuerdo en el título Es por eso que hoy llega a lo mejor y lo peor, Mortal Kombat 11 Si tiene un 11 en la portada, estoy completamente seguro de que ya habrán escuchado de Mortal Kombat Pero siempre hay uno que otro desbalagado por el mundo y para ti pequeño ser sin rumbo va este pequeño párrafo Este es un juego de peleas en el que la violencia extrema es el principal tema Acá te vas a encontrar con huesos rotos y cabezas arrancadas de un puñetazo Todo envuelto en una historia que narra las cada vez más dementes acciones que realiza el dios del trueno Raiden Para salvar al reino de la tierra de su dominio total Todo continúa justo después de Mortal Kombat 10 Pocas cosas han cambiado y me estoy refiriendo al gameplay Pero ya de una vez comencemos a revisar esto, vamos a comenzar con lo mejor El gameplay Refinado como se podía esperar La mecánica de los combos está bien definida, los poderes de los personajes, la mayoría Son útiles para varias circunstancias Tienes elementos del escenario con los que puedes interactuar Fatalities, movimientos de desesperación que pueden equilibrar la balanza Y amplificadores que consumen barras especiales Es un juego de peleas bastante sólido Aunque quizá lo que más te cueste es acostumbrarte a presionar un botón para cubrirte Pero los veteranos de la saga ya estamos más que curtidos Lo mismo nos pasa con su sádico humor No es para nada un secreto que parte del encanto de Mortal Kombat Es lo poco en serio que se toma al momento de representar su brutalidad Aquí habrá varios movimientos especiales, además de los fatalities Que te permitirán destrozar los huesos y órganos internos de tus oponentes Esto puede resultar grotesco para muchos Pero lo llevan a un punto tan extremo Que ya solo te queda observarlos con morbo y detenimiento para exclamar con justa razón Se prolongaron demasiado el prepucio La que también está muy fumada es la historia Quiero señalar esto como algo bueno del título porque en muchos juegos de pelea se le resta importancia Pero no aquí La gente de Netherrealm de verdad se esfuerza por tratar de darle un sentido a tanto desmadre A tantas entregas y a tantos personajes Hay viajes en el tiempo para remediar lo que pasó en títulos anteriores Dimensiones alternas Personajes que conviven con su versión joven Y chingos de easter eggs para los más clavados El modo historia nos narra de nuevo como Raiden intenta detener todos los problemas que creó En entregas pasadas Mostrando cinemas y haciéndote pelear utilizando al personaje que requiera la trama Afortunadamente esto de las peleas cuenta con unos frame rates estables Esto siempre es algo de agradecer en un juego de peleas Pero lo estoy poniendo específicamente para la versión de Switch Porque tuvieron que sacrificar muchas cosas para que la pequeña sandwichera pudiera correr lo mejor posible el juego Pero eso ya lo veremos en lo peor Vamos a comenzar hablando de algo que me castró tremendamente La necesidad del online No, no todos los modos de juego requieren conexión online para poderlos disfrutar Pero la gran mayoría si lo hacen Además de que te rompe cabronamente la posibilidad de jugar portátil Porque si pones a dormir tu consola se desconecta de la red Eso significa que adiós avance en los retos de la torre Adiós partida no guardada de la cripta Y esto ocurre cada vez que suspendes la consola Así que la siguiente vez que lo enciendas te va a escupir en la cara con un Vuelvete a loguear si me haces el grandísimo favor Ya que andamos con esto de la cripta y el online Hablemos de una vez de las monedas virtuales Para empezar existen tres tipos de categorías para tu dinero Las monedas, las almas y los corazones Estas monedas se consiguen como recompensa en los diferentes modos de juego O, o, exacto, con dinero real Para poder usarlas debes de entrar a la cripta Un modo de juego de exploración que parece un juego de aventura muy básico En el que tienes que ir resolviendo puzzles y pagando para abrir cofres Que te irán desbloqueando diferentes cosas como Nuevos movimientos para tus personajes, skins, arte del juego O consumibles que te den alguna ventaja en los combates Lo malo es que abrir cofres es muy caro Y uno pensaría que entre más caro es más probable que te salga un objeto raro Pero, nerd, no hay nada que te lo asegure Igual te puede salir una skin épica como te puede salir un arte todo pinchón de Liu Kang Quiero aclarar que el mod de juego no es lo malo aquí Sino que hay tres tipos diferentes de monedas Que las tres se consiguen a un ritmo muy lento Y que los cofres son costosos Eso es lo malo Ya para terminar tengo que hablar del performance Esto de nuevo es específico para la versión de Switch Si ya les dije que corre de manera estable La verdad es que el bajón gráfico si estuvo bastante cabrón Y es mucho más notorio durante el modo historia En el que el cambio entre cinemática y gameplay es abismal Otra cosa es que en un par de ocasiones me encontraba jugando Y de la nada el juego se detuvo Pidiéndome que cerraba la aplicación para reiniciarla de nuevo Agrego también que hay tipografías que por la resolución no se puede leer claramente No creo que puedan hacer mucho más por el aspecto gráfico Pero al menos sería bueno que no te pasaran este tipo de crasheos Digo No creo que no te pasaran este tipo de crasheos A todos nos ha tocado ir a una zapatería y medirnos un zapato que no nos queda Pero si ese es el único número disponible del modelo que queremos tanto Entonces nos planteamos sacrificar un poco de comodidad con tal de decir que tenemos el dichoso zapato de moda Es como cuando a veces por más que te esfuerzas y le echas ganas a una relación Las cosas no salen como esperábamos ¿Verdad Geoff? Pues bien, ese es el caso de Mortal Kombat 11 en Nintendo Switch Aunque el título tiene gameplay y mecánicas que los fans de los juegos de pelea adoramos La adaptación para la consola dejó que desear Porque a pesar de su estabilidad, el bajón gráfico y los errores recurrentes con la conexión Pueden llegar a molestar a quien ya está acostumbrado a jugar en su consola híbrida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!